¡Se acaba! 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 Fue en la calle ancha Pasaba yo con mi recuey burros después de vender la leña rumbo a mi pago actual de tabladita Cuando oí que me decían ¡Oiga, don! ¡Oiga! ¡Oillita! ¡Oillita! Me di media vuelta pa' ver de quién era esa vocecita que más parecía el canto de una chulupía En la puerta bien plantada, con una mirada chayadora, estaba una moza linda ¡Linda! Pero linda con esa lindura que solo se jalla en paicho mi tierra Ligerito la cuartí con la mirada y quedé almirado de esa examinada Llevaba un sombrero color canela e echaba un poco atrás un poco la payada a la frente Dos simbas negras gruesas bien sedosas le colgaban por la espalda casi hasta llegar a las corvas Bajo el arco escuro de las cejas se almiraban los ojos redondos que parecían que iban a echar rehusilos La cara pareció unas manzanas maduras como chapas de oro La nariz un poco respingada La boca pareció una puñalada empapada en sangre Los dientecitos tan relucientes que ya los hubiera querido en vez de perlas Ve a hacerme un collar de la niña del pueblo Bajo la blusa zaraza con encajes blancos se almiraban los pechos redondos, firmes, duros Que parecían que iban a hacer brinca los broches del corpiño Bajo la puñera de castilla con atraque bien ajustado se almiraban las piernas morenas Torneadas, cubiertas con una ligera pelucilla Que daban comienzo a los pies pequeñitos que estaban en las abarcas Encharoladas y llenitas de hoja linda Al hablarla me retumbaba el corazón como un potro ceril que no se puede sujetar ¿A mí me hablaba? Sí, a usted Lo llamaba pa' que tome un matecito y chicha Al principio no me di cuenta de quién era esa vocecita tan convidadora Pero al oíla hablar un poco más se me aclaró la memoria y me vino recuerdo patente Tenía yo diecinueve años y ella dieciséis Y le rogué que se comprometiera a casarse conmigo a mi vuelta Ella me dijo que no tuviera ni esperanza En eso vino la guerra del boquerón donde partí, pelié, caí prisionero Escapé nadando a la Argentina donde trabajé en la Zaja Azucarera durante seis años Volví a mi tierra curado de ese cariño Y ahora me la tenía ella agrente agrente y más linda que nunca Ella también me reconoció y me dijo Pero si no es el manucú, si es el mesmito Pasa hombre, metelo burro al canchón Has vuelto hecho un gaucho con pañera de sed al pesco eso Solo que está ahí un poco más viejo Y vos, más buena moza de aquellos tiempos Que ni te acordarás siquiera Ay, si me acuerdo Es que todavía era una imiñita que no se daba cuenta y nada Ahora sabrís darte cuenta y todo Lo estoy siente pa' no dejarme amolar Pero observite que no has tomado nada Sacó un llambuy de chicha Me alcanzó un mate llenito Y yo aproveché pa' meterle una cálpida a las manos Ella se puso coloradita y risueña y me dijo Cuidado No estés jugando conmigo que yo soy una mujer seria Hacinas serias me gustan pa' compañeras Llamabala e iba a atender a los tomadores Y se alejó cantando Hombres que van a buscar La vida en tierras extrañas Vuelven con el corazón Se cuiden y tú de maña La contrapuntiera Los que como yo se ausentan Llenan el alma de un querer No se olvidan de su amor Cual tienen que volver Llamabala e iba a atender a los tomadores Y yo le dije Despedidos a los tomadores Quedamos solos Nos cachispeamos Primero ella y después yo Me abrazó La abracé Me besó La besé Y sobre una mesa estaba ardiendo una vela Yo la apagué de un sólido Después la sala se llenó de risas y suspiros ¡Ay! 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 De una por todas te digo, que te estoy idolatrando Siempre que sueño contigo, me despierto sollozando Siempre que sueño contigo, me despierto sollozando Por Diosito y por San Roque, que me mueras si yo miento De las prendas que yo invoqué, solo tú eres mi tormento De una por todas, sabes que te quiero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Es el corazón que llora tu amor Que sufre una pena inmensa al perder una ilusión Que sufre una pena inmensa al perder una ilusión Llorar y sufrir por tu corazón Chapaquita de mi vida, amancay, amancayita Chapaquita de mi vida, chapaquita flor de flores Eres la más hermosa del jardín de mis amores Eres la más hermosa del jardín de mis amores ¡Vamos con la otra! A ver si aún queda llanto en tus ojos Para llorar mi partida No llores mientras la vida Deja un minuto al amor No llores mientras la vida Deja un minuto al amor Ese minuto de vida A la orilla de la muerte Tiene el encanto de verte Resinada ante el dolor Llorarás cuando mañana Ya nadie de ti se acuerde Porque en el infierno verde Solo Dios se acordará Porque en el infierno verde Solo Dios se acordará Y nos vamos patarita No me le aflojen casar con esa guitarra A ver Te quiero y te he de querer Nadie me lo va a impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Que cosas las del amor De tu duro corazón Será que la cosa bonita No entra en tu pecho Sangre española Corre en tus venas Cantar, bailar, darse un besito Esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito Esa es la vida Cantar, bailar, bailar, bailar Cantar, bailar, darse un besito Esa es la vida Casi, la intensidad Esa es la vida Ancha la agresa Que estoas, que estoas buecas Cuatro, cuatro, cuatro Y a puecas, cuatro, cuamtia Cuatro, 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 cuufenas Música Mi padre fue cantor puesta, mi madre canto en la audiencia Y entre todos los cantores formaron mi ascendencia Que citas no te las sabías, ¿no? No, pero después ya le meten Y entre todos los cantores formaron mi ascendencia A las estrellas del cielo las cuento y muestran cabal Falta la tuya y la mía Que son las más principales Falta la tuya y la mía Que son las más principales Música A las estrellas del cielo las cuento y muestran Que son las cuento y muestran Que son las cuento y muestran Que son las cuento y muestran En el mar colgó y muestran En el mar colgó y muestran Que son las cuento y muestran Y de todos los cantores formaron mi ascendencia A llorar, porque ellos no tienen la vida, y haberte querido más. Adán, de verdad, al mundo del ballet estaría muy agradecidos por tu presencia aquí, queremos hacerte compadre del ballet. ¡Vamos! ¡Vamos para la derecha de esta provincia! ¡Vamos por eso! ¡A no, cansante! ¡A ver! ¡Por eso es un poco más alegría! ¡A la derecha de este canamento! ¡A la derecha de esta provincia! ¡Gracias! 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 Agradecer ahora los flamantes compadres del ballet Tarija Gracias, me sorprenden por hacerme compadre Gracias, Mari Gracias, Milton Sigan adelante con el folclore que es lo más maravilloso que hay porque el folclore es el que identifica la tradición y la idiosincrasia de un pueblo Muchas gracias, Milton Muchas gracias, comadre Mari Muchas gracias, compadres Muchas gracias, compadres y comadritas del ballet el famoso Tarija ¡Bravo! ¡Gracias! Ahora aquí René Fernandito también va a ser comadre a la Natalia así que desde chiquitos aquí se cultiva la tradición Tengo que leer que habla Makes la clara ¡al jersey! ¡papá! ¡Papá! Vamos a la chiquitos ¡GHURANDOwick ¡Eso! un besito a todos los cortes abuela ¿v walls? el caminito los cortes ni hay que tener que estar en la top ¿es que? Duraznitos, uvitas, choclitos, albaquitas, rosas pascuas, sandalias. Para el compadre siempre se pone zapalles, para la comadre ya no se pone zapalles. Pero aquí me está dando choclo y cuando coma el choclo el marlo se lo puedo... No, no, aquí con queso para que coma. Pero el mar lo quisiera dárselo a usted. Muchas gracias por el canastito de comer. ¿Por qué Capback para el año me va a cobrar? Es con vueltas. Ah, ya, entonces hay que devolver. Ah, ya, ya, ah, 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 ah. ¡Gracias!